Ciudadano, si me permite la palabra, por favor. Ciudadano. Bueno, antes que nada quiero presentarme con todos ustedes, con los vecinos que ya me conocen. Mi nombre es Enrique Acolce Bicazzi. Para las autoridades, antes que nada, bienvenidos a este su pueblo. Hasta el día de ayer tuve conocimiento de esta obra que supuestamente tienen pensado hacerlo. Y en lo personal, cuando me dijeron que se va a loquinar la calle Chicotenga, y le digo, ¿quién lo realizó esto? ¿Cómo lo están haciendo? Porque antes de hacer alguna obra, se supone que se reúnen los vecinos. O cuando menos se les avisa, ya si no pueden asistir, se supone que ellos están de común acuerdo, lo que diga la mayoría. No, pues que ya mañana.